Mezcla, fusión, encuentro El hombre más allá de los colores Hay una historia que justifica la lucha Un movimiento que avanza El hip hop es la voz que representa Es un grito de liberación Vamos a conocer a fondo Las distintas artes que componen esta cultura De la mano de sus artistas Esto recién empieza La cultura hip hop está aquí Entre nosotros Sos parte del futuro Sos hip hop Pisa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!